Continuamos en el interior de la república, ahora hablamos de una familia sololateca que se las está ingeniando prácticamente para poder traer de vuelta los restos mortales de un joven inmigrante que murió en Guadalajara, México. En medio de la desesperación, la angustia y la pobreza, una familia sololateca intenta reunir más de 50 mil quetzales para lograr traer de vuelta los restos mortales de un joven guatemalteco que viajó hacia los Estados Unidos en busca de un mejor estilo de vida, pero que encontró la muerte. Hablamos de Adolfo Churunel Palax de 21 años, este sujeto viajó a Houston, Texas a finales de marzo de 2016 y a pesar que logró cumplir el sueño americano, nunca imaginó que meses más tarde se enfrentaría a la muerte. La última vez que se comunicó con su familia fue el pasado 25 de diciembre por medio de una videollamada, 48 horas después su familia que vive en la aldea Pujujil, Sololá, recibieron la peor llamada de su vida. Al otro lado del teléfono, una voz confirmaba el fallecimiento del joven que sin dar detalle y con hermetismo solicitaba que se agilizaran los trámites para su repatriación. Lamentablemente nos dijeron a nosotros que el 27 de ese mes apareció su cuerpo en la Ciudad de México, desconocemos cuál fue su muerte, asesinado, accidentado, así no sabemos nada. Era un buen muchacho, era muy divertido, era muy alegre, jugaba fútbol y todo eso, le gustaba hacer deportes. Más bien por la pobreza que sufrimos aquí en Guatemala porque no hay mucho trabajo, él dice que no tenía futuro acá, mejor quería sacar su familia en adelante en ese país. Lo único que saben sus familiares es que su cuerpo se encuentra en una morgue del estado de Guadalajara y que tienen que reunir esa fuerte cantidad de dinero si es que quieren darle cristiana sepultura a su cuerpo.